Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch Competitivo En mi canal estamos en esta serie que me he propuesto llegar hasta la Liga de Diamante Utilizando solamente a Tracer, como veis seguimos en platino Y vamos a ver que tal se da la partidita de hoy A ver si podemos hacer una victoria, vale, que nos da, creo que da unos 30 puntos, creo que por victoria más o menos Así que poco a poco, poco a poco iremos subiendo Vamos a irnos por aquí, no sé si intentar liársela la verdad Mientras ellos no decidan venir para acá, tampoco, no tenemos ningún tipo de prisa O sea que de momento, si ellos quieren continuar, si ellos quieren seguir así, que sigan Yo voy cargando, wow, ha pillado muchísimo daño esa Yo sigo cargando la Q, vale, que es lo que me, lo que, vale De momento vamos bien, estamos defendiendo bastante bien Están pillando bastante daño también, aunque ahora mismo es un poco irrelativo Mira, 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 como se metan ahí, se la liamos, eh, tiramos una Q ahí y se la podemos liar muchísimo Si me cura, no me ve, no me está viendo, si, si, me ha visto, me ha visto Cuidado, 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 cuidado Vale, pues vamos a intentar, vale, la matamos Ahora vamos a Purana Nos cargamos a los dos support Ahí están, dos support muertos Y ahora nos cargamos a los tanques Perfecto, uno menos Viva Nada, nos quedamos aquí, escondiditos, que no nos maten a nadie Perfecto, y la matamos antes de que se pudiera tirar en el meca Así que, perfecto, nos salió esto tremendo, nos salió bordado Vale, a ver si ahora, a ver si ahora empiezan con la prisa No, no está, ¿dónde está? ¿Dónde pollas está el emerald este? Emerald Vamos a matarlo Acaban de perder a uno de los support Cuidado que no nos dé Cuidado que no nos dé Cúrame, si puedes, cúrame Vale Estamos reventándolo bastante, vamos a ir a Purana, eh Vale, Ana está muerta Perfecto, también Cuidado, cuidado, cuidado Que ahí aquí a lo mejor me la juego mucho Vale, uno menos Y esta debería morir aquí Esta no debe salir de aquí Está muerta, está muertísima Una buena defensa Nos estamos marcando una muy, muy buena defensa Tenemos un equipo bastante bien compenetrado No veo con el gordo este, tío Wow, lo hemos reventado, eh O sea, lo hemos reventado y la acaban de pillar ¿No la han matado? Bueno, yo me voy a ir por aquí Voy a dar la vuelta Estamos puseando a saquísimo Estamos puseando, pero muy a saco Vale, no lo cargamos Este no sé si va a ir aquí Pero lo voy a pillar yo Si no te importa Muchas gracias La matamos Y puseando Los metemos prácticamente en la base Como estáis viendo Ahí tenéis No le he dado a nadie La he liado ahí Cuidado Que está el gancho No hace falta tampoco Overextendernos Demasiado Nos piramos de aquí, eh Nos piramos No hace falta tampoco aquí Overextenderse Que luego nos matan Perdemos Pierden ahí un Un DPS Y a lo mejor nos ganan Cuidado, 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 cuidado Cuidado He quedado a 15 Vale, este va a morir O eso creo No Levanta, levanta, levanta Por favor, levanta, por favor Vale Wow Me levanta Vale, me está curando Me está curando, me está curando Vamos a por los support, eh Vamos a por los support A por esta tracer también Que podemos ir La verdad Va a haber sido para atrás Nosotros también nos vamos para atrás Nos vamos a palmar aquí Cuidado Vale Unas curillas, por favor Me curo yo con esto De momento la defensa va perfecta Esa tracer está muerta Vale, perfecto No Wow Vale, punto de mira Vale ¿Se ha pirollado o no? Creo que sí Está muerto Uno menos Y otro menos Nos cargamos a los dos Están muertos Están muertos Siempre tiro mal eso, tío Lo de la Q Tengo un problema, eh Tengo un problema bastante, bastante serio Nos cargamos a Ana en el punto Tiempo extra Debería ya de acabarse No creo que le dé tiempo Ahí está Y se queda en el suelo Ahí está La matamos Ay, no, que se la han llevado con el ganchito Primera ronda completa Da una defensa muy buena Y vamos ahora con el ataque Pues lo dicho Ronda de ataque Y a ver si nos sale igual de bien que la defensa Estaría, estaría, vamos Tremendo Bueno, tenemos aquí una Widowmaker Tenemos aquí un Genji que va a palmar Por lo que veo Wow No me tenía que haber tirado para atrás No, no, no he confiado No he confiado en lo que No he confiado, tío No he confiado en que me salvaba Tenía que haber tirado de frente Curarme en el En el mediquito En el botiquín que había más adelante Y ya está Y salvarme así, tío Una putada, bueno Ha sido una putada, la verdad Ha sido una putada bastante gorda Wow Hostia, vaya tiraco le han dado al Fendi, ¿no? Vamos a intentar reagruparnos Bueno, pues como veis No Bueno, hemos hecho uno No hemos hecho dos Ojito Tenemos ahí a otra Cuidado Vamos a intentar curarnos Y ahora vamos Vale, pues les acabamos de hacer Le acabamos de hacer un roto A esta gente le acabamos de hacer un roto Porque no hemos metido Solitos Y si continuamos aquí Nos cargamos a otro Perfecto Lo que sí voy a necesitar es A mis compañeros A mis compañeros los necesito Vale, se acaban de cargar a la Widowmaker Me parece que esto va a ser un GG Creo que esto va a ser un GG Nos hemos colado por la puerta de atrás Y prácticamente pues hemos ganado esto La verdad Vale, pues al final Hemos terminado por ganar Iba a ver si rompía el El transportador Pero no ha hecho falta Así que Partida muy rápida La de La de hoy Ha estado bastante facilita La verdad Ha sido una defensa Pues cómoda Y un ataque Pues que nos hemos metido Nos hemos metido por la puerta de atrás Nos hemos hecho esa Widowmaker Junto con la petarda Que no me acuerdo Junto con la petarda De la Mei Hemos acabado también con Junrak Y luego en fin La hemos liado muchísimo Jugada destacada para Fendi Aunque me la hubiera llevado yo La verdad es que me la he merecido A ver Fendi que ha hecho Vale Se ha cargado a dos ahí Muy bien Se ha cargado a dos A tres No, a dos A ver Pues yo que queréis que os diga Yo me la hubiera dado a mí mismo No por nada Sino porque creo que ha sido más relevante Lo que he hecho yo ahí Yéndome por detrás Que esa jugada Al fin y al cabo Que habéis visto que era en tierra de nadie Además creo que eso ha sido cuando estábamos Puseando En la defensa Y bueno En fin Una muy buena partida Espero que os haya gustado Intentar darle al botón de me gusta Para más Overwatch competitivo Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!